Hay gente que piensa que las reglas son para romperse y en este caso voy a romper una regla que había impuesto para el canal que es no hablar de ICOs que estén activos pero hoy hubo una noticia importante que hace que las circunstancias cambien hay una enorme oportunidad y como suscriptor no quiero que te la pierdas. Este es un proyecto que está lanzando una de las empresas de minería más grande aquí en Estados Unidos. Tienen una granja en la que alojan equipos de minería de sus clientes. Tú puedes contratarlos para alojar tus equipos en esta granja y el día de hoy están lanzando un ICO en el que puedes comprar monedas para pagar el hosting o puedes comprar monedas y rentarlas y generar un ingreso residual. No voy a entrar en muchos detalles necesitas hacer la evaluación necesitas revisar el proyecto pero la razón por la que estoy compartiéndolo contigo el día de hoy es porque el gobierno chino acaba de anunciar que va a hacer una operación de supervisión en las empresas de minería. Esto va a tener un impacto en la capacidad de minado de bitcoin ya que al haber menos oferta de capacidad de minado por las empresas en China que van a estar cerrando esto va a reducir la dificultad del algoritmo y va a haber un incremento en la oportunidad para generar dinero para los que tenemos equipos dedicados a la minería de bitcoin. Es una buena oportunidad quiero que la evalúes, que tomes una decisión informada, que revises la oferta y si crees que es algo que te puede convenir, invertir tu dinero. La otra razón por la que decidí compartir esto es porque he estado recibiendo muchas preguntas de gente que quiere tener equipos de minería propio. Creo que esta es una buena alternativa para hacerlo. No tienes que tener físicamente los equipos en tu ubicación. Puedes contratar un espacio con ellos, enviar los equipos si ya los tienes o inclusive comprarlos con ellos a precios bastante atractivos y tenerlos alojados en esta granja. Ahí te dan el soporte técnico, el mantenimiento y se encargan de toda la operación. Bien, espero que este tip te sirva. Eso es todo lo que voy a comentar sobre este ICO. Si tienes dudas necesitas buscar la información en su página web. Tienen ahí toda la documentación que necesitas para tomar una decisión informada. No voy a poder responder preguntas sobre este ICO. Por mi parte es todo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que seas de los primeros videos en enterarte cuando publique nuevos videos. Gracias y hasta la próxima.